...esta tarde regresa el mejor fútbol del mundo con la Liga de Campeones que enfrentará en el juego de ida por los octavos de final al Napoli de Italia y al Chelsea de Inglaterra. Que tendrá entre otras cosas una tarea difícil cuando hoy visite el Fortín Italiano de San Paolo donde el Napoli mantiene un invicto de 11 partidos desde su regreso a la Liga de Campeones luego de 13 años de ausencia. El defensa colombiano Camilo Zúñiga podría ser titular y prenda de garantía con su proyección al ataque que busca su consolidación con el primer gol del argentino Lavesi en la máxima competición europea. Por su parte el Chelsea que compite en los octavos de final por novena ocasión consecutiva solo ha ganado un partido de sus últimas siete visitas a Italia. El juego se podrá vivir a través de Canal Capital con la producción del gol Caracol desde las 12.45 de la tarde. Gracias por ver el video.